Que tu camiño sea silencio Que tu corazón piense Que tu amor sea paz Que tu vida sea firme Que tu camino sea silencio Que tu corazón piense Que tu voz sea paz Que tu vida será firme Que tu corazón piense Que tu corazón piense Que tu corazón piense Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.